Bueno Piat, segundo pasaje por Nacional, ¿cómo te sentís de volver al club? Muy contento, muy ilusionado, también con mucha responsabilidad de devolver el cariño de toda la gente, de todo lo que estamos recibiendo, al hincha, del equipo que amo, al equipo que siempre he tenido el corazón desde los 18 años. Bien, en la primera oportunidad tuviste la suerte de ser tres veces campeón uruguayo. ¿Con qué expectativas llegas hoy? Bueno, siempre se quedan con buenos recuerdos. Entonces, es la misma idea, ¿no? Volver a salir campeón, porque es lo único que me acuerdo en el Nacional de Uruguay, así que es la ilusión que tengo de volver a repetir lo que no sé si esto me tuve disfruté. Bien. ¿Qué recordás de aquellos años en tu primer pasaje con Nacional? Muchas cosas positivas, muchas cosas positivas. En el crecimiento personal, lo que es el chico de África salir y venir hasta aquí, el parque central, el estar ahí con los chicos de donde vivíamos, ha sido una familia. Fue una familia para mí, fue un pasaje donde siempre le digo, ¿no? No le repetiría, no le repetiría otra vez, porque ha sido muy... Fue muy... Sí, desde el lugar de nosotros, he visto partidas de Uruguayas, y siempre me llaman del área Nacional también, ¿no? No sé para decir lo que sepan decir. En el año 2000 llegaste al club como un juvenil. Hoy volvés como un referente. ¿Cómo te ves en ese puesto? Yo soy hincha, ¿no? Yo soy hincha nacional, juvenil, referente. Uno juega con lo que siento. Lo que la gente puede estar seguro es que voy a dejar todo primero para dar energía a ellos y devolver el cariño y la oportunidad que tuvieron con el juvenil que me dieron para tener la carrera que he tenido. La verdad estoy muy agradecido por eso y, como digo, eso pasa por esa responsabilidad de devolver ese cariño a las que tengo. Bien. En el nacional te fuiste todo lo conocimos como un goleador. ¿Qué cosas adquiriste en tu carrera en Europa que hoy traes para grabar? Con los años aprendes, ¿no? La experiencia, la... Luego he estado en dos países, tanto en España como en Turquía, que son muy distintos. Uno va aprendiendo, ¿no? Puede ser que he ganado muchas cosas. Pero, sobre todo, nunca lo que he perdido ha sido la esencia, ¿no? La naturaleza de un chico de África que ha estado aquí, que ha jugado aquí. Muchas veces también en el centro, cuando hablaba en España, se trataba en el centro uruguayo. Entonces, en mi forma, en mi garra, me hablaba del lugar. Siempre, siempre, siempre he tenido por aquí. Así que, eso, que lo quieras o no, sale de aquí, como te digo. Tanto referente a Jumeni, tanto de vuestros fútbol. Eso es lo que vamos a encontrar. El quimétrico es lo más importante. Perfecto. Para terminar, ¿un mensaje dicha al nacional que le quieras dejar? ¿Un mensaje? Yo no soy el primero quien trae un mensaje a una visión tan grande, tan importante. Lo que sí es que haremos todos, tanto el club como familia. He hecho mucho esfuerzo para que esté yo aquí. Y para el club, para mi club, el club que hago, que... Dejaré todo del campo. Sobra decirlo, si le he hecho mi tarea con los otros equipos. Y aquí, estoy aquí por dejar todo. No por la plata ni por nada, por lo que siento para este club tan grande. Tanto a mí como a mi familia, la oportunidad de hacer lo que soy hoy. Muchas gracias. A vosotros.